hola cosas espero que muy bien en este pequeño vídeo te voy a explicar cómo negar y preguntar cualquier verbo espero sea de tu ayuda en el vídeo pasado les quise hacer un énfasis específico en cómo afirmar así que hoy vamos a estar negando como paso preguntando ya que en realidad utilizamos un auxiliar vamos a hacer algo para interiorizar esa forma de negar como siempre les digo vamos a utilizar el él y ella vamos a tratar de tenerlos aparte si mentalmente vamos a hacer una distinción en este caso para ella lo vamos a negar con doesn't o does not does not she does not speak english o she doesn't speak english simplemente recuerden eso doesn't doesn't si quiere demoren interiorizando el das para negar si quiere negar cualquier verbo para ella acuérdense que estamos en presente si queremos decir por lo menos ella no camina she doesn't walk she doesn't walk she doesn't walk very well ella no camina muy bien ella no camina muy bien she doesn't walk she doesn't walk he doesn't walk ya después de que interioricen eso ya saben cómo negar pueden practicar con más verbos de hecho los verbos que se vayan aprendiendo nos pueden ir negando y afirmando she walks she walks very well but he doesn't walk very well cuando utilizamos el dos no vamos a agregar la es ni nada de eso porque ya estamos utilizando un auxiliar ya estamos en negación para negar en los demás si lo demás serían hay y wii de por lo menos quiere decir tú si decir yo y don y don't y don't speak english y don't speak english y don't speak english They don't speak English Pero podemos utilizar la contracción Que es bueno aprenderla desde ahora Y se dice You, you don't You don't, es como Run, you don't You don't, we don't Estoy diciendo tú no Yo no Acuérdense que es para cualquier verbo Caminar, correr, saltar Preguntar, hablar, etc Exacto el verbo to be Excepto el verbo to be Que lo vimos anteriormente ¿Cómo preguntamos? Sencillo Vamos a hacer algo Listo, vamos a tratar de memorizarlo de esa manera El do Recuerda que utilizamos el do not O don't Vamos a utilizar sobre el do Para preguntar Y llegamos de cuenta que el do Es como cuando hables en español Signo de interrogación Vamos a utilizar el do de esa manera Entonces en inglés solo colocamos Signo de interrogación al final Pero utilizamos do Para hacer pregunta ¿Listo? Entonces sería Do you speak English? Do you speak English? De primero Hacemos Aquí le vamos a preguntar Si no le vamos a preguntar Ni a ella ni a él Utilizamos do Si le vamos a preguntar A él y a ella Utilizamos das Does she speak English? Does she go to the park? Does he jump the table? Él salta a la mesa Does he jump the table? Ahora escucha ese ejemplo Ella le va a decir Do you think it's possible? Do you Escucha eso Do you Para preguntarle A alguien que se enfrente Tú Tú crees Do you think that It's possible Do you think that It's possible En este otro Ella dice Does she Does she Suspect Anything Ella espera algo Does she Escucha eso Does she Does she suspect anything Nada Nada Eso es lo que Vamos a utilizar Para hacer preguntas Como se dieron cuenta No es algo muy complejo Solo que necesitamos Tiempo Para interiorizarla Y si lo hacemos Dos minutos Tres minutos al día Va a quedar mucho más raro Así que Eso es todo por hoy Nos vemos En el próximo video No es algo más raro 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 No es algo más raro